Continuamos en Canal 7 Noticias y con la visita de Miguel Domínguez, un referente de Fuerza Joven, después de estas primeras elecciones legislativas que fueron el domingo, realmente con total normalidad sobre todo el distrito de General Arenales. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Nelson, por la invitación y un saludo a los televidentes del canal local. Y ya agradecerte este espacio. Bueno, ha terminado la primera etapa. ¿Cómo has visto después, ya sea por tu frente, creo que donde participaron, o por Fuerza Joven, cómo viste a lo mejor esta primera etapa de las legislativas, a nivel local? Sí, a nivel local, la verdad que tuvimos un aprendizaje muy positivo, una experiencia, la verdad, muy agradable. En una fiesta cívica, lo que se celebró el domingo con todos los vecinos del distrito General Arenales, ver los pueblos abarrotados de gente yendo a votar con alegría, la verdad que es un mensaje democrático muy hermoso. Más del 70% de electorado. Sí, por ser legislativo es muchísimo. Sí, perdón que te corte. No, no, está bien. Y ver toda esa cantidad de gente yendo a votar con alegría, más allá de a quién votaran, la verdad que es una experiencia única. Y salimos muy fortalecidos de estas internas. Bueno, explícanos un poquito de la participación de ustedes, cómo fue el resultado final, porque para explicarle a la gente la posibilidad que tienen ya de pasar a la final, a la próxima de octubre. Sí, como indica la ley nacional de votaciones, había que cumplir el tema de las PASO, las primarias. Acá en el Instituto Arenales, como en todo el territorio nacional, uno tenía que lograr el 1,5% de los votos para pasar a la final de octubre. Gracias a Dios, con 215 votos, que eligió la gente este proyecto joven, como es Fuerza Joven Frente Creo, el electorado decidió que nosotros pasáramos a octubre con 215 voluntades, 215 votos expresivos. Objetivo primero cumplido. Objetivo primero cumplido, Néstor. Nosotros somos, le quiero decir al público, que somos una agrupación de gente humilde, de gente militante. Es más, en nuestra boleta, como usted la cámara puede tomar, ni teníamos fotos, que este es el cuerpo nuestro, de concejal y consejero. Y somos una agrupación re humilde, en la cual decidimos tomar una independencia propia y presentar las elecciones. Y hoy ve reflejado en 215 votos, que esos 215 votos, esos 215 ciudadanos, nos dio la posibilidad de pasar octubre. Es algo muy hermoso y muy importante en eso. Dentro de nuestras limitaciones de plata, de lo que nos pasó en el camino en todo este trazo político, la verdad que es muy honorable. Del grupo, de los chicos que dieron la cara en las boletas o en la lista, la verdad que para ellos fue algo, un sueño cumplido, digamos. Bueno, poder participar ya fue importante, después de todas las previas, y bueno, y ahora pasar a la etapa final también. Y bueno, creo que a lo mejor, es como decías vos, agradecerle a la gente es lo más importante. Y el objetivo, la idea, siempre en mente la misma idea. No, 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 siempre en la misma idea. Las convicciones. Las convicciones, nuestra ideología política, de ser una agrupación netamente peronista. Creo que esa es la cuestión donde nosotros queremos acatar y mantener un espacio sin, después de estas elecciones, o la de octubre, si llegamos a sacar un porcentaje de votos un poquito más, no nos vamos a retirar este camino. Creo que es un espacio que se construyó para quedarse en el distrito y sumo la cuarta fuerza, porque al perder Olati y la interna, Unidad Ciudadana, lista 2, perder la interna, quedamos posicionados como la cuarta fuerza y creo que es un gran logro de esta agrupación que la primera vez que se presenta la elección y vamos a tener la chance, a través del agradecimiento de la gente, de las 215 voluntades, de poder participar en la segunda elección de octubre, en la final. Bueno, el equipo de trabajo, ¿tiene previsto algún trabajo ahora en la previa o un descanso y a lo mejor en unos días volver a armarse? Sí, sí, nosotros vamos a tomar una reflexión con el grupo, un descanso por tres semanas y luego empezar a alinear estrategias políticas para volver a encargar una campaña política en octubre desde el llano, sin plata. Vamos a ver cómo hacemos para los fondos, todo eso, pero bueno, es una cuestión menor hoy la posibilidad de poder presentarnos de vuelta a la elección. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y volver a agradecer a la gente, a todos los fiscales, gracias a Dios pudimos cumplir con los 46 fiscales en toda la mesa, 6 fiscales generales y la mayoría de gente joven que aportó desde su sueño, de su voluntad, poder ayudarnos y aportar un granito de arena para que nosotros podíamos tener todos los fiscales en nuestra mesa y pelear los pequeños votos que teníamos en distintas urnas, pelearlo para que fueran, juntar el caudado de votos para pasar las pasas. Importante, como decís, ya tener todos los fiscales ya te asegura que por lo menos va a pelear por lo tuyo, lo que defendés. No, obviamente, y vos sabés que lo bueno y lo que aprendimos es la cantidad, creo que 30 fiscales re jovencitos de edad de 17, promedio hasta 23 años, fiscalizando con orgullo nuestra lista. Y eso es una cosa impagable, que los chicos se pongan a disposición, chicos de 17 años, 18 años, que era la primera vez que hacían de fiscales, me dicen, quiero ver cómo es esto. Y después de terminar la lesión, sufrí, para veces nosotros pasábamos las PASO y vení y cuando veíamos que el objetivo se podía lograr, nos abrazaban para decir, bueno, se cumplió un sueño con una lista de trabajadores humildes, Nelson, vos los conocías a todos los chicos de la lista. Sí, sí, exacto. Carpintero, albañile, ama de casa, estudiante. No estuve con Juan José, no sé cómo estaba Juan. No, Juan fue feliz. Feliz, contento. Feliz, contento. En su pueblo natal, nacido, criado y trabaja ahí, la verdad que poder pasar las PASO encabezando esta lista, está muy feliz, muy contento. Y agradecer al público en general, aquellos que no nos votaron, quienes nos votaron, agradecerles porque hicieron una fiesta magnífica y lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que decís vos, a lo mejor, lo de disfrutar las elecciones es mantener la democracia. Creo que lo más importante sea el partido político que sea. No, obviamente. Creo que quedó reflejado. Creo que quedó reflejado. Y la cuestión también, Nelson, de esta situación es explicarle a la gente por qué hubo informaciones erróneas, dado que es muy complejo lo nuestro. Exacto. Muy complejo. Y cuando se da información errónea a la gente, de algunos periodistas, no le digo que lo hagan de mala leche, simplemente porque es tan complejo, era lo nuestro, que... Y que iban dos listas, por ahí. Claro. Yo le quiero comentar a los oyentes, a los televidentes, mejor dicho, que nosotros íbamos con Frente Creo, que es un Frente Nacional, encabezaba Pino Solano y Pablo Michelli. Y nosotros, a nivel provincial, íbamos como partido renovador federal, a nivel senadores provinciales y a nivel cuerpo concejal y consejero escolares. El compañero Pino y Pablo Michelli no pasaron las FASO, porque tuvieron menos votos que nosotros. Creo que Pino y Pablo tuvieron en Frente Creo 165 votos y nosotros, con el Partido Renovador Federal, obtuvimos 215 votos. Nosotros nos clasificamos para las FASO y los compañeros a nivel nacional no pudieron pasarla. El cuerpo este no va a estar en la parte... No, no va a estar. Yo le quería decir a los queridos televidentes que nosotros vamos a estar como partido federal, como partido renovador federal, con ambiciones, es esto. Si la Cámara lo puede tomar bien, exactamente. Y vamos a estar con una sola lista nomás, con un solo cuerpo. El cuerpo local. Claro, esta boletita va a estar llegando a todos los hogares. Estamos en tratativa de poder tener un alineamiento nacional, porque nos quedamos sin alineamiento nacional. Sí. Hablamos con Pablo y con Pino y nos dieron la libertad de acción para que esta lista no quede sola y que pueda estar acompañada... Con otros cuerpos. Por otros cuerpos. En una sociedad, digamos, simbólica en estas elecciones que vienen. Por eso estamos tratando con otros candidatos de otros partidos, para ver si podemos acompañar, que nos acompañe a nivel nacional. Y también les puede servir. Sí, estamos... Le quiero decir la realidad al peronista duro, peronimo, que estamos tratando, ya cerrando, tratativa con la gente de Randazzo para que, como Randazzo no tiene representación digital y nosotros no tenemos ahora, para octubre, representación nacional, vamos a acompañar seguramente al compañero Randazzo con la boleta. Así que vamos a hacer la distribución de la boleta del compañero Randazzo juntamente con la nuestra. Así sería. Para no equivocar al electorado... Exacto, para dejarlo claro. Para dejarlo claro, queridos compañeros. Así que el peronista que acompañaron a Randazzo pueden acompañar nosotros con el voto. Nosotros vamos a representar al compañero Randazzo, dado que no tuvo representación cumplir compañero Randazzo a nivel local. Por eso es complejo, como nosotros no tenemos representación a nivel nacional porque Pino y Paró Michelli no pasaron la... Exacto, quedaron afuera. Quedaron afuera, nosotros quedamos con la boletita sola. Y bueno, está la policía de poder acompañar a... Eso en los próximos días, cuando estemos más cerca sobre la elección vamos a volver a hablar y tocar ese tema. Sí, obviamente, obviamente. Pero para explicarle un poco a la gente... Para explicarle un poco a la gente. La participación en la etapa decisiva en octubre del Partido Renovador Federal... Federal. En el distrito de General Arenales, a quien, bueno, lo felicitamos por haber podido lograr el objetivo. Muchísimas gracias. Realmente importante, como decía, meta por meta. Y ahora la participación en las definitivas en octubre. En octubre. Y también quiero aprovechar este espacio que nos da Nelson y el canal local y a todos los directivos de felicitar a todos los partidos. Ni hablar a la señora intendenta que ha logrado una elección histórica. La verdad que nosotros lo veníamos viendo cuando militábamos en todos los pueblos y repartiendo nuestra boleta y viendo la magnitud y la cantidad de obra que se hizo a lo largo y lo ancho del distrito. Y en los pueblos pequeños como la Angelita, la Trinidad. Y palpitábamos a la gente que nos decía la verdad. Nosotros ya sabíamos que iba a ser una gran elección la señora intendenta. porque creo que ha hecho un trabajo espectacular en el distrito. Y yo soy oposición. No comparto con los ideales a nivel nacional con el gobierno de Cambiemos, con el gobierno de El Carrevilla, pero a nivel distrital, Nelson, me saco el sombrero. Quiero reconocer a mejor las dudas. No, no. Evidentemente, creo como dijo el general Perón, la única verdad es la realidad. Y la realidad que lo demostró el electorado es que el gran apoyo que tuvo la intendenta creo que quedan muy atrás las críticas que podamos hacer al gobierno de turno a nivel local. Eso evidentemente quedó muy plamado en la elección y creo que somos respetuosos de todos ustedes, queridos televidentes y votantes, que han dicho que realmente tienen un gran apoyo a la señora intendenta. Y también felicitar al compañero Orlate por la gran elección que hizo en la interna, al Frente Renovador, a la lista de unidad, a la señora Silvia Lugano, que hicieron también una muy buena elección. A todas las fuerzas. Y he compartido y he convivido con la gente de Cambiemos, con la gente de Orlate, con la gente del Frente Renovador, con los fiscales, un gran día. Un gran día de solidaridad, de compartir mates, de cuidarnos uno al otro los votos, de poder charlar y tener charlas políticas, de poder ver la gran cantidad de gente yendo a votar con alegría. La verdad, espectacular. Posiblemente a lo mejor es lo que necesitamos, cultura donde realmente cada uno, después que gane, quien tenga que ganar o quien ofrezca lo mejor o muestre lo mejor, pero un poco de cultura y compartir, más allá de tener opiniones distintas. No, pero obviamente, yo creo que celebrar una fiesta democrática con la mejor onda con todos los partidos, yo creo que es algo esencial para poder, digamos, cambiar toda esta cultura que tenemos los argentinos de pelearnos por los partidos políticos. Si no sos del mismo partido, como que no servís. A veces hay que saber agrupar a los que sirven y no diferenciarlos por el partido político. Exactamente. Y de ahora en más, nosotros aprender que el electorado dio un dictamen muy favorable a la señora Intendenta y de ahora en más, enfocarnos a hacer críticas constructivas. Exacto. Para tratar de sumar. Para tratar de sumar y no destructivas. Yo quiero felicitar a la señora Intendenta una lesión majestosa y la verdad que estar dentro del cuarto oscuro y ver el apoyo que tuvo era, digamos, envidiosamente, con buena leche lo digo, una envidia terrible. Una envidia terrible porque la verdad que quedamos asombrados todos los fiscales de las distintas fuerzas ver el apoyo que tuvo. Bueno, es la realidad. El electorado dijo esta es lo que queremos nosotros y somos respetuosos de todos ustedes, queridos ciudadanos y vecinos del título general de Enale. Miguel, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la ciudadanía de General de Enale y felicitaciones a todos los partidos políticos de la lista y felicitaciones a la señora Intendenta por la gran elección que hizo. Pausa.